Se cambió el béisbol y se dijo, esto tiene que funcionar como una empresa. El béisbol no puede depender directamente para todo de los gobiernos. Obviamente los gobiernos son parte, un gran soporte de lo que es el béisbol. Pero ahí cambió todo, ya es todo lo contrario. Hoy vemos que hay equipos que venden 3, 4, 5 millones de dólares en lo que es publicidad. Ya los equipos están, tan pronto termine la serie del Caribe, se comienzan a anunciar quiénes vienen los nuevos managers, los nuevos gerentes generales, con qué cosas vamos a venir el año que viene. O sea, que ya no hay que esperar a que falten días, a que falten semanas o algunos meses para poder decir, va a haber béisbol o no va a haber béisbol. No, lo que tenemos que decir es qué cantidad de público vamos a tener ahora, con cuánto, nos vamos con el 100%, nos vamos con el 75%. O sea que el béisbol ha cambiado muchísimo para bien de todo el mundo, para el beneficio de los equipos y de los jugadores. Como.